1, 2, 3, y... ¡Epa! Aplaudense, bien ensayado. Es que son profesionales. Miren ustedes estas bellezas que hemos traído. Miren usted, cabellonato, miren usted. Pueden expresar sus sentimientos masculinos, agullando o gritando. ¡Qué bárbaro! El primero que grite Freddy. Aquí tenemos esta muñeca también, miren qué bárbaro. Señora 100% salvadoreña es hecha en El Salvador. De diversos lugares de nuestro país. Aquí tenemos la otra opción, otra opción. Cabello negro, Gracie, qué linda, ¿verdad? Ahora vamos con los caballeros. Una vuelta para las chicas. Jamie Cabrero. Señora, estamos aquí con la Internacional Sonora Dinamita de Centroamérica. ¡Fanfarria! Ánimo, este es el único programa en la televisión salvadoreña donde ustedes pueden expresar libremente lo que sienten. Pueden gritar, agullar. Gracias, Edwin, muchas gracias. Eso es importante, eso es importante. Bueno, primeramente le damos las gracias a nuestro Señor Jesucristo, nuestro proveedor. Así es. Y segundo, pues a ustedes, al apoyo de lo que es el apoyo del Artista Nacional del Canal 12. Gracias. Y pues aquí estamos para darle lo mejor. Miren, yo quisiera hablar acerca de sus atuendos. Es sumamente interesante ver los colores tan llamativos. Fucsia, rojo, aquel amarillo, pues un amarillo. Un amarillo, ya lo van a ver. El del teclado. El del teclado. Es un amarillo. ¿Qué sería un amarillo? Un amarillo encendido. Sí, pero como... Un amarillo pollo. Amarillo pollo. Y aquí están estos dos trompetistas que los podemos a ver. Miren ustedes. Don Beto Lara. Un saludo a todos nuestros familiares, de todos los integrantes de la agrupación. Estamos siempre dispuestos a darles lo mejor de la música. Eso, bienvenido. Y mi amigo, ¿qué dices? ¿Todo bien? ¿Contento? Todo bien. Nos estamos contentos aquí, saludando a la gente aquí de San Salvador. Soy de Honduras. Muchas gracias por ustedes. Mi dueño. Bueno, Imi. A ver, vamos rápido. Presentaciones. ¿Qué hay para este año? Primeramente le queremos dar las gracias a la gente de Nicaragua. Anduvimos ahí ahorita en diciembre. Primeramente, señor, tendremos una gira aproximadamente en Costa Rica. Vamos para Guatemala en abril. Mañana vamos a estar allá con Don Nicolás, allá en Santa María, Usulután. ¿Santa María, Usulután? No, Santa María, Usulután. Estaremos el día de mañana sábado. Eso queda en una montaña bien arriba. No, fíjense que está adelantito de Usulután. Así, está bien céntrico. Está bien bonito ahí. Ah, no, estoy equivocado. O sea, entre la Panamericana y la... No, Ostuma... No, no. O sea, como Usulután. Pero es que está entre la... ¿Cómo se llama? Entre Usulután. O sea, puede entrar tú por la Panamericana, ¿verdad? Se puede entrar por San Miguel también. Exacto. Pero está para arriba, vos. Y también el 14 vamos a estar allá en San Simón, Morazán. El 15 vamos a estar allá en San Antonio Los Ranchos, Chalatenango. Chalatenango. El 20, el 21 vamos a estar en el Carnaval de Pasaquina, allá con el señor alcalde municipal. Así que allá vamos a estar. Y tenemos una gira aproximadamente también en Tegucigalpa, Honduras. Este es un proyecto que se mueve, pues, gracias a nuestro señor. ¿Tiene trabajo? No, no, sí. Fíjese que, bendito nuestro señor, pues, que nos hemos movido. Y, pues, le decimos a toda la gente, pues, que esta es la Sonora Dinamita de Centroamérica. ¡Viva! Somos... Eso. Somos él, netamente salvadoreños. Eso. El orgullo salvadoreño, la Sonora Dinamita de Centroamérica. ¡Que viva el alcohol! ¡El ator chuco! ¡El ator chuco! ¡Ahí es! Menciéndeme usted, mi amigo, un plato típico hondureño rápido, ¿quieren en la mente? Un plato típico hondureño es pescado y camarón. ¡Eso! Bueno, vamos a hacerle a la chica rápido, Renancito. Este... ¿Ah? ¿Cuál es su... su... su mensaje para este año 2012? Pues, esperando que sea de año de prosperidad, ¿verdad? Y, pues, aquí, alegres y gracias por habernos invitado. Muy amable de su parte. ¡Bienvenida! ¡Ajá, mi amiga! ¿Cómo está todo bien? ¡Buenos días! Bien, gracias. Encantada de estar este día aquí, poniéndonos un poquito de música, ¿verdad? Ahorita nos miran a través de Centroamérica TV, el señal de cable satelital en vivo en Estados Unidos y Canadá. Así que, si usted tiene un familiar, podríamos aprovechar. Por supuesto, a toda mi familia que se encuentra en Estados Unidos, a mi familia que está en Canadá, un saludito muy cordial y a toda la linda gente de Centroamérica, pues, que aquí tiene una opción más para que amenice sus fiestas. ¿Cómo no? Y no podíamos dejar de ver bailar a esta chica un solo para Ricardo Calaca dedicado. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! La chica de hierro le vamos a poner... La muñeca de hierro. Nos vamos con la primera canción, que se llama... Eh, nos vamos con la canción, eh... ¡La primera! ¿Cómo no? ¡Chiabra Chávez, Chávez! ¡Chiabra Chávez! ¡Chiabra Chávez, la sonora enemita de Centroamérica! ¡Ah! El orgullo salvadoreño, ¡ay! Ay, Chabela, Chabez, tú sabes a lo que sabes, ¡ay! Ay, Chabela, Chabez, tú sabes a lo que sabes, ¡ay, dale gusto, Chabez! Contigo quiero enfiestarme, ¡eh, dale gusto, Chabez! Contigo quiero enfiestarme, ¡ay, dale gusto, Chabez! Un salón, un asco, un corazón, ¡ay, dale salón! ¡Ay! Nos vemos mañana, antes que amanezca el día. Nos vemos mañana, antes que amanezca el día. Ay, para la sultana, la tierra de la alegría. Para la sultana, la tierra de la alegría. Nos vemos mañana, Chabez, para la sultana. Nos vemos mañana, Chabez, para la sultana. El orgullo salvadoreño, la isopora vitamita de El Salvador. ¡Ay! 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 ¡Ay, Chabez, 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 tú sabes a lo que sabes, ¡ay! ¡Ay, Chabez, Chabez, tú sabes a lo que sabes! ¡Ay, dale gusto, Chabez, contigo quiero empezar de nuevo! ¡Dale gusto, Chabez, contigo quiero empezar de nuevo! El orgullo salvadoreño, nos vamos mañana, antes que amanezca el día. Nos vamos mañana, antes que amanezca el día. ¡Ay, para la sultana, la tierra de la alegría! Para la sultana, la tierra de la alegría. Nos vamos mañana, Chabez, para la sultana. Nos vamos mañana, Chabez, para la sultana. ¡Ay, para la sultana, la tierra de la alegría! ¡El salvador, belleza! ¡Hola, hola, hola el salvador!